Hola viajeros, estamos en el parque nacional de Ordeza y Monteperdido. Vamos a hacer una ruta para ver las cascadas del estrecho. Aquí en la pradera hay un bar restaurante, el aparcamiento y ahí al fondo se ve el centro de información y luego empieza la ruta. Mira, nosotros estamos aquí en el parking de la pradera de Ordeza y vamos a ir caminando de este lado para ver estas tres cascadas, la cascada de Arripas, la cascada de la cueva y la cascada del estrecho y vamos a volver por el otro lado. Este recorrido son dos horas ida y vuelta. Y si quieren seguir, hacer un poco más de camino hasta las gradas del suazo que es una hora más de ida y una de vuelta o hasta el final del todo, hasta la cola de caballo que son dos horas 40 de ida y las mismas de vuelta. Se puede llegar en coche hasta la pradera, excepto en los meses de verano y en Semana Santa, que hay que coger un autobús desde Torla. La 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 She's waiting for love to be realized I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight La 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 No sé si se aprecia pero ahí al fondo se ve la cascada de Cotatuero Aquí encontramos paneles informativos hacia la cola de caballo que es donde vamos nosotros O hacia la pradera que es donde venimos O hacia San Nicolás de Bujaruelo que si habéis visto el otro vídeo que hicimos en Valle de Bujaruelo es aquí donde hemos estado si no lo habéis visto aquí abajo le dejamos la descripción para que vean el vídeo La 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 Hemos llegado a la primera de nuestras tres cascadas, a la cascada de Aripas, aquí tenemos un panel y esta cascada la vamos a ver desde lejos, espero que las otras dos podemos ver más de cerca y aquí se separaron los caminos, uno que va a las cascadas que nosotros visitamos y uno a la cola de caballo y gradas de soazo y nosotros bajando hasta las cascadas. Aquí nosotros tomaremos el camino hasta la cascada de la cueva, que está justo aquí, unos 50 metros más abajo. Después iremos a la cascada del Estrecho. Vamos para allá. Vamos a ver. 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 Ya estamos de vuelta. Es una ruta circular. Subimos por la parte izquierda del río y ahora vamos a bajar por la parte derecha. ¿Qué has visto ahí? Precioso Ha sentido un poco nubladillo Pero se agradece mucho el frescor Está empezando a llover Y queremos ir rápido para el coche Pero nos hemos encontrado aquí Con una zona así habilitada Unos bancos Y a ver un poco qué hay ahí abajo Ah, claro Aquí arriba se ve El cotatero El cotatuero Y ahí tenemos así como un camino Vamos a ver a dónde nos lleva Y ahí arriba de todo La cascada del cotatero Bueno viajeros Hasta aquí nuestra escapada de hoy Si les están gustando nuestros videos Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Así no se pierden ninguna escapada Gracias por acompañarnos Hasta la próxima Nos vemos Chao 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 Gracias.